Bueno, buenos días a todos. Vamos a proceder con la grabación de una jornada para presentar el pliego de desalinización de agua marina que hemos publicado desde CEDETI. Tenéis en pantalla la agenda de la jornada. Va a inaugurar doña María Vega Gil Díaz, que es la directora de certificación y compra pública innovadora de CEDETI. A continuación y por parte del Cabildo de Gran Canaria, don Miguel Hidalgo Sánchez, que es el consejero del sector primario y soberanía alimentaria. Posteriormente, yo mismo, que soy don Miguel Ortiz Pajares, que soy el coordinador del grupo técnico de trabajo respecto a esta iniciativa y pertenezco a la oficina de compra pública innovadora de CEDETI, que presentaré los aspectos administrativos del pliego. Y para terminar, pues presentaremos los aspectos técnicos del pliego, que correrá a cargo de la presentación por don Enrique Moreno Deus, que es director del Departamento de Obras y Desalación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Con lo cual, bueno, pues sin más preámbulos, doy paso a Vega para que inaugure la jornada. Hola, buenos días a todos. Como anticipado ya Miguel Ortiz, soy María Vega Gil Díaz, directora de la Dirección de Certificación y Compra Pública Innovadora de CEDETI. Quiero agradecer a todos el interés en la presentación del pliego de servicios del reto de desalación de agua de mar innovadora. Sobre todo, quiero agradecer la presencia hoy de don Miguel Hidalgo Sánchez, consejero de sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, y a don Enrique José Moreno Deus, director del Departamento de Obras y Desalación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento con la colaboración que se ha llevado a cabo mediante el convenio suscrito con el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria y el gran esfuerzo de coordinación y la tarea realizada que ha permitido el buen funcionamiento de los grupos de trabajo de la comisión de seguimiento para llegar hasta aquí y poder presentarles el pliego de compra pública precomercial para el desarrollo del reto de desalación de agua de mar innovadora. Como saben, el CEDETI, con el objetivo de ampliar su actividad, está realizando una fuerte apuesta para ser el actor principal en el impulso de la compra pública innovadora en España. La compra pública innovadora es un instrumento que permite fomentar la innovación desde la demanda con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores, así como impulsar la internacionalización de la innovación empleando el mercado público. Sus objetivos son claros, desarrollar el tejido empresarial, probar nuevas tecnologías solicitadas por las administraciones públicas e innovar el servicio público, lo que supone un gran cambio de enfoque respecto a las actividades habituales realizadas por el CEDETI. Estas primeras compras públicas innovadoras que estamos realizando son todas ellas precomerciales, reactivas, catalíticas y con financiación FEDER. Como ya sabíamos, la realización de esta iniciativa es compleja. CEDETI pretende conseguir un doble objetivo, apoyar a las empresas adjudicatarias de las licitaciones en el desarrollo de sus tecnologías innovadoras a través de la compra de un primer prototipo o solución que quedará como demostrador tecnológico durante al menos cinco años y, por otro lado, favorecer la modernización tecnológica de las administraciones públicas españolas para así mejorar los servicios públicos y su calidad de servicio a la ciudadanía. El interés de esta iniciativa reside en la posibilidad de trabajar con el usuario. El CEDETI actuará como ente contratante de los servicios de I+.D. y cederá a la Administración Pública Usuaria las soluciones innovadoras para su validación preoperacional. Durante este tiempo, el CEDETI ha celebrado 11 consultas preliminares del mercado, se han firmado 11 convenios con distintas administraciones públicas, así como el cierre de todos los informes finales de las consultas. Se han publicado ya siete pliegos de licitación, preservación de órganos, computación inteligente distribuida, monitorización de la calidad de las aguas superficiales, sistemas informáticos de apoyo a las tomas de decisiones en la gestión de agua, desarrollo de soluciones de inspección de puentes, viaductos y aparatos de desvío, seguridad en entorno rural y el que presentamos hoy de desalación de agua de mar innovadora. En paralelo, otros grupos de trabajo continúan trabajando en cada iniciativa. Tenemos actualmente cuatro pliegos en fase de ejecución y uno en periodo de adjudicación. En concreto, la iniciativa que hoy nos ocupa celebró su consulta preliminar al mercado el 6 de febrero del 2020 y, a partir de ahí, a pesar de todas las dificultades habituales unidas a las de la pandemia que aún nos afecta, se publicó su informe final el 13 de octubre del 2020, hasta que el pasado 17 de julio del 2021 se inició el proceso de licitación. Espero que todos ustedes hayan podido realizar una primera lectura del pliego y que con esta sesión podamos aclarar sus posibles dudas, tanto de los aspectos administrativos como de los aspectos técnicos del mismo. Sin más, me es grato dar la palabra a don Miguel Hidalgo Sánchez. Gracias. Buenos días. Agradecerle a la señora Vega el cederme la palabra. Soy Miguel Hidalgo, consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. En nombre del presidente del Cabildo de Gran Canaria, quisiéramos y quiero agradecerle al CEDETI, al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, por ser receptivo a la propuesta de compra precomercial y ser seleccionada entre tantos y tantos proyectos presentados. Sin duda, un reconocimiento a las instituciones y personas que han llevado a buen fin las propuestas admitidas. La ESPEC, la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y al ITC, Instituto Tecnológico de Canaria. Y, por supuesto, a las personas que en cada uno de sus departamentos ha hecho posible esta propuesta. Propuesta que permitirá a Gran Canaria estar a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de los procesos de desalación, vinculada a las necesidades actuales, uso de energía, de energías renovables, eficiencia energética y economía circular. Solo desear que en el proceso que hoy se inicia, los resultados que se adquieran den debida respuesta a los retos planteados y que sus derivaciones sean beneficiosas para el conjunto de la sociedad en general. Invitar a las empresas a participar y seguir mejorando los procesos de desalación, un camino emprendido en Gran Canaria hace años, que hace posible las Canarias de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a dar paso, entonces, a mi presentación, que verse a sobre los aspectos, los principales aspectos administrativos del pliego. Bueno, esto es una compra pública precomercial que CDETI ha publicado para el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la desalinización de agua de mar. El número de expediente es el que veis, CBP4 2021 ABDCPI o CPI. Viene de la Dirección de Certificación de Compra Pública Innovadora, Oficina de Compra Pública Innovadora. Este anuncio de pliego se publicó en el DOE el pasado 16 de julio y, posteriormente, se publicó en la plataforma de contratación del sector público el lunes 19 de julio, en el enlace que veis. Asimismo, se publicó en la web de CDETI, en el enlace que asimismo está puesto. Como régimen jurídico en el que se marca este pliego, decir que, al ser un pliego de compra pública precomercial, está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos para el Sector Público, que es la Ley 9-2017, en la cual, según el artículo 8, la contratación precomercial se encuentra excluida de esta ley, excepto de sus principios básicos. Bueno, como todos sabréis, los principios básicos de la contratación para el sector público, pues estamos hablando de publicidad, de concurrencia competitiva, de igualdad de trato, de no discriminación, etcétera. Y, asimismo, también el pliego se rige por el reglamento de la Unión Europea 1303 de 2013, que, básicamente, este reglamento lo que dice es la normativa de utilización de fondos FEDER. Como dijimos en la consulta preliminar de mercado y en cualquier foro en el que hemos hablado sobre las iniciativas de compra precomercial de CDETI, estas compras precomerciales CDETI utiliza fondos FEDER para su financiación. Con lo cual, siempre estamos regidos por seguir la normativa de uso de los fondos FEDER. Es muy importante que, como esta contratación se hace en su práctica totalidad, pues dependiendo del territorio, pues el 80-85% de cofinanciación de fondos FEDER, el resto lo pone en CDETI. Es muy importante que todas las propuestas que se presenten a este pliego no deben estar financiadas, a su vez, en algún otro proyecto de I más D que pudieran tener en CDETI o en cualquier otro organismo, ¿no? En la Comisión Europea, en algún proyecto de H2020 o de la dirección de Europa o lo que sea. Es muy importante que no puede haber doble financiación. No es legal que haya doble financiación sobre las mismas partidas presupuestarias. Cualquier consulta sobre el pliego lo podréis hacer en el mail que veis en pantalla, contratación.cpi.cd.es. El objeto del contrato es el desarrollo de soluciones que confluyan en la concepción, diseño, instalación, testeo y validación en entorno real de un concepto precomercial altamente innovador, muy importante, en desalinización de agua de mar a escala demostrativa. Muy importante también el tema de la escala demostrativa. Luego incidiré en este aspecto. La contratación la efectúa el CDETI y siempre lo ha hecho en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria, que en este caso es la Administración Pública Usuaria. Es decir, CDETI contrata, pero el reto tecnológico, la necesidad que se cubre es del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y todo ello se ha hecho en virtud del convenio que comentábamos que se ha suscrito entre ambas. Los CPUs asociados a este contrato son los dos correspondientes a servicios de I más D, que son el 73150-3 y el 73350-5. Conjuntamente, es decir, tiene que ser una contratación de servicios de I más D, pero además, digamos, puede pertenecer o debe pertenecer a uno de estos ámbitos, a uno de estos otros CPUs, que son los que veis en pantalla, que son correspondientes a servicios de desalinización del agua, trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable, trabajos de construcción de instalaciones de destilación de agua o trabajos de construcción de plantas de desionización. Características generales que tenemos en este plío. Bueno, se pretenden contratar soluciones innovadoras que sean inexistentes en el mercado, que al final deba solucionar la necesidad pública que se detectó por el cabildo, que es la Administración Pública Usuaria, y que este mismo cabildo de Gran Canaria validará en un entorno preoperacional que será proporcionado por ellos mismos, en un destino que será acordado dependiendo de la ejecución de cómo se vaya ejecutando el contrato. Con lo cual, el salto tecnológico que se requiere, o sea, esto es, al enmarcarse en una contratación precomercial, no podemos superar el TRL 7, es un ámbito totalmente precomercial, y entonces necesitamos que la tecnología esté en un mínimo de TRL 4, en el nivel de madurez tecnológica 4, y para llegar siempre a un máximo de TRL 7. Siempre que deba suponer un avance en el estado del arte actual de las tecnologías. Una parte muy importante para ser considerada contratación precomercial y, por tanto, estar excluida de la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como he comentado antes, es que el valor de los servicios de I más D deberá ser la mayor parte del precio de la licitación. Debéis indicar en el presupuesto cuánto es lo correspondiente a servicios de I más D y cuánto no, y esa parte correspondiente a servicios de I más D debe superar el 50%. Como presupuesto, base de la licitación sin IVA, tenemos 11.490.000 euros. Es un contrato único que se, por el total de fases, y se ejecutará en fases eliminatorias, existiendo la posibilidad de múltiples adjudicatarios en cada fase. Primero, habrá un máximo, habrá una fase primera, fase I, con un máximo de adjudicatarios de 5, siendo el importe máximo de la oferta de cada licitador de 108.000 euros. Con lo cual, el importe máximo correspondiente a la fase, como veis, son 540.000 euros. De entre esos cinco adjudicatarios como máximo que puede haber en la fase I, habrá un máximo de dos adjudicatarios que pasarán a una fase II, con un presupuesto para esa fase máximo por adjudicatario de 1.642.500 euros. De esos dos, también habrá un máximo de adjudicatarios que pasen a la fase III, máximo de dos adjudicatarios, y para la fase III, que es la que tiene más cantidad de trabajo a desarrollar, hay un importe máximo de la oferta por cada licitador de 3.832.500 euros, siendo el total del importe máximo por adjudicatario para este contrato, para este pliego, de 5.583.000 euros, sin IVA. Con respecto a las solvencias y a la garantía, se exigen una serie de solvencias económicas y técnicas. Respecto a la solvencia económica, aquellos ofertantes, los que ofertéis, debéis tener un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, de al menos 5.289.157,89 euros. Asimismo, un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales de 5.583.000 euros. Respecto a la solvencia técnica, debéis cumplir al menos con uno de los dos requisitos siguientes. O servicios de I más D realizados que sean de similar naturaleza a este contrato durante los cinco últimos años de al menos 1.763.052,63 euros. Este es un número correspondiente a los servicios de I más D acumulados en esos cinco años. Es la suma de lo acumulado en los cinco años. O proyectos internos de I más D, asimismo, tiene que ser de similar naturaleza a lo realizado en este contrato o en la oferta que se presente para este contrato, también de forma acumulativa en los últimos cinco años por la misma cifra, por 1.763.052,63 euros. Asimismo, se requiere un compromiso de ascripción de perfil de personal técnico en el que se va a requerir tres perfiles de manera mínima. Un director del proyecto que sea ingeniero y con 10 años de experiencia profesional. Un responsable técnico del proyecto que sea ingeniero y con 7 años de experiencia profesional, al menos. Y un responsable científico que sea ingeniero con 10 años, con al menos 10 años de experiencia profesional. De los cuales tres se pedirá que sean de experiencia en investigación. Por otra parte, pedimos una garantía que va a ser del 3% del total del importe de adjudicación y va excluido mediante un aval bancario intervenido ante el contrato. El procedimiento de contratación va a ser abierto con un número máximo de adjudicatarios que ya he comentado antes, cinco en la fase 1, dos en la fase 2 y otros dos en la fase 3. Unos criterios de adjudicación que se van a dividir en no evaluables mediante fórmulas que supondrá un 70% de la puntuación y sí evaluables mediante fórmulas que supondrá un 30% de la evaluación. La ejecución será en fases eliminatorias. Como hemos dicho, la fase 1 versará sobre diseño de la solución. Fase 2 será preingeniería y pruebas de concepto. Y fase 3 tratará sobre el desarrollo del prototipo. Bueno, el prototipo, digamos, se empieza a desarrollar en la fase 2, pero se termina en la fase 3. Desarrollo, digamos, y terminación del prototipo. Traslado e instalación y verificación preoperacional en aquellas instalaciones que indique el cabildo de la canaria. Por otra parte, también como he comentado, será un único contrato por adjudicatario para todas las fases. ¿Habrá un porcentaje máximo de subcontratación de un 60%? Esta subcontratación podrá realizarse en las tareas que se estimen convenientes, excepto en aquellas consideradas como críticas. En este caso, se consideran críticas las tareas de dirección y gestión del proyecto. Estas no pueden ser subcontratables. Las certificaciones serán por fases según criterios de ejecución, que corresponderá a una certificación satisfactoria si pasa el umbral mínimo de puntos y luego exitosa o no, dependiendo del número de adjudicatarios máximo que pueda haber en cada fase. Se corresponderá con ser exitoso o no y pasar a la siguiente fase. El demostrador tecnológico que será verificado en las instalaciones del cabildo tendrá que tener una duración como demostrador tecnológico. Es decir, no se podrá hacer uso comercial de él mismo durante los cinco años posteriores a la ejecución del contrato. Y esto nos viene por un requisito de la normativa FEDER que os comentaba antes. Y por otra parte, se va a pedir unos retornos económicos futuros para CEDETI. Los cuales detallaré un poquito más adelante. El contenido de las ofertas, como veis, tienen que hacer referencia a todas las fases del contrato y se presentarán en tres sobres. El sobre A, que es una documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, que es documentación administrativa. Esto se va a presentar a través del formulario DEU debidamente cumplimentado, que está, lo pondréis como anexo 2 en el pliego. Y las declaraciones responsables de ascripción de medios y grupo empresarial, que se encuentran en el anexo 3. Un sobre B, que será la proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, que corresponde con la documentación técnica. El contenido de este sobre tratará de la memoria técnica, que está detallada en la cláusula 4.2.2 del pliego. Y los derechos de propiedad industrial e intelectual, que se incorporan como anexo 4 al pliego. Por último, un sobre C, donde estará la proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. Se trata de la documentación económica y cuyo contenido tratará de la oferta económica y los retornos económicos futuros. Y esto se incorporará como anexo 5 dentro del modelo de oferta económica. Es necesario recalcar que únicamente será pública la apertura del sobre C y está prevista para el día 21 de septiembre, el próximo 21 de septiembre, a las 11. En pantalla podéis ver ahora los criterios de adjudicación. Como decía, hay un 70% de criterios que no son evaluables mediante fórmulas. Se trata de la documentación técnica. Son 70 puntos sobre 100. Y es importante recalcar que hay un umbral de 35 puntos. Es decir, aquellas propuestas que no superen este umbral directamente no tendrán ninguna posibilidad de ser adjudicatarias. Como parte de estos criterios tenemos como primer criterio la solución técnica, que a su vez se divide en cuatro subcriterios. Capacidad de la propuesta para dar respuesta al reto de manera innovadora. Justificación adecuada del estado del arte. Estado precomercial de esta ITRL actual. Nivel de complejidad de cara a la implantación del piloto en una ubicación. Y grado de complejidad de cara a la legalización de la propuesta, con la puntuación que veis a la derecha. Este criterio de solución técnica en total suma 40 puntos, los cuatro subcriterios. Y de nuevo nos encontramos con un umbral que en este caso son 25 puntos. Es decir, aquellas propuestas que no superen 25 puntos en este criterio no podrán pasar a la siguiente fase. Como segundo criterio tenemos a la asignación de recursos humanos y materiales, con 10 puntos. Vamos a valorar también el plan de trabajo y gestión del proyecto, con otros 10 puntos. Y por último, y con 5 puntos cada uno, vamos a valorar tanto el plan de viabilidad de la solución final en condiciones de mercado y descripción de sinergias con el entorno socioeconómico de la comunidad autonómica autónoma de Canarias, como el plan de formación previsto en las dos fases del contrato para el personal de la entidad receptor. Todo ello totalizan 70 puntos. Por otra parte, tenemos los criterios valuales mediante fórmulas, que en este caso es un 30% y irán incluidas en el sobrecelio. 30 puntos. Estos 30 puntos se dividen a partes iguales, 10 puntos cada uno, en tres criterios. Precio, se refiere al precio total de las tres fases. Retornos económicos futuros, estamos hablando de royalties, que concederéis a Cedeti. Y también la posibilidad de participar, de que Cedeti participe en el capital social de la empresa proponente o de una empresa de nueva creación para la explotación de la tecnología a desarrollar. Estos serán otros 10 puntos, con lo cual en total tenemos una puntuación de 100 puntos. El plazo de ejecución total máximo del contrato será de 19 meses desde la formalización del mismo. Eso sí, habrá un tope máximo en cuya fecha tiene que estar terminado todo y fecha se trata del 31 de marzo del 2023. Es decir, cada fase se va a dividir en un plazo temporal máximo, pero siempre tendremos el tope final del 31 de marzo del 2023. Entonces, dependiendo de cuándo se firme el contrato, pues podremos estar un poco más ajustados o no a los tiempos máximos de realización propuestos, que son para la fase 1, el diseño de la solución, son tres meses desde la formalización del contrato. Para la fase 2, que es la fase de preingeniería y pruebas de concepto, son seis meses una vez se certifique la fase 1. Y la fase 3, que es para el desarrollo del prototipo, traslado, instalación y verificación preoperacional, son diez meses desde la certificación de la fase 2. Estos diez meses quizá puedan ser menos, como es la última fase, pues la que a priori tendría más posibilidades de, en caso de acortarse alguna fase, pues sea esta. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que nunca podríamos superar el 31 de marzo del 2023 para el reducción total. El plazo de presentación de las ofertas, plazo límite, es hasta las 14 horas del próximo 16 de agosto. ¿Cómo presentar las ofertas? Pues mediante presentación electrónica a través de los medios puestos a vuestra disposición en la plataforma de contratación del sector público, en el apartado de licitaciones. Y la apertura de las ofertas, como he comentado, solo será pública la apertura de sobre C en la fecha dicha del 21 de septiembre, a las 11 de septiembre. Y sin más, pues ya doy paso a la presentación de los aspectos técnicos del pliego que la llevará a cabo Enrique Moreno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, voy a ver cómo puedo compartir mi pantalla. Abrir. Escritorio. Vale. Les voy a contar los principales aspectos técnicos del pliego. Saludos a todos. Y para ello voy a hablar primero una pequeña introducción. Después hablaré de los requisitos funcionales. Los requisitos de ejecución y entregables. El calendario de ejecución de fases. Y la verificación preoperacional. Esta diapositiva es para expresar la importancia de la desalación en Canarias. Todos la conocemos. Sin la desalación, ahora mismo prácticamente la economía de las islas no sería viable. Y decir que del orden del 10% de la energía puesta en red se consume en desalación. Por lo tanto, es muy importante el factor energético. En Gran Canaria, el 50% del agua procede ya de la desalación. Y abastece al 82% de la población. Entonces, bueno, pues, tenemos muchos centros de desalación. Y el Consejo Insular de Aguas explota cuatro desaladoras de osmosis inversa. Con capacidades entre los 5.000 y 15.000 metros cúbicos día. Dice ahí que produce 9,5 hectómetros cúbicos anuales. Pero el año pasado ya produjimos dos hectómetros cúbicos en nuestras cuatro desaladoras. Así que para nosotros es muy importante. Y por eso hemos entrado en este reto de desalación. Que dé valor añadido de cara a la innovación en Gran Canaria. Porque creemos que reunimos las condiciones por las tecnologías que disponemos. Por los profesionales con que cuenta la isla. Y porque siempre hemos sido un referente. Para seguir apostando por esta innovación que ha marcado nuestro camino desde el principio. Entonces, lo que establecemos son tres requisitos funcionales. En el ámbito de la desalinización de agua de mar. El requisito funcional primero, el uno. Es maximizar la eficiencia energética del proceso. Y lograr bajar de forma satisfactoria de los 1,7 hectómetros cúbicos. Pero exclusivamente en el proceso de desalinización. Es decir, con el agua de mar puesta a la cota de la desaladora. Y sin contar con los bombeos posteriores. Como reto funcional 2. Que reduzca los impactos ambientales del proceso. Y conseguir un agua desalinizada de sencilla adecuación al Real Decreto 140.2003. Mediante un mínimo post-tratamiento. Y como reto funcional 3. Que sea una solución más sostenible en cuanto a los criterios y costes de explotación racional. En cuanto a la demanda de superficie, volumen de ocupación. Y segura en cuanto a su operatividad. Profundizando en los requisitos funcionales. En cuanto al primero. Que era el de conseguir la eficiencia energética. Esperamos que la solución propuesta. Sea extrapolable a los 10.000 metros cúbicos día. Como objetivo de trabajo. Pero no para construirlo durante este proceso. Sino que mediante simulaciones se puede garantizar que se va a alcanzar. Pero que sí se alcance ese valor. Y se pueda medir en la escala del prototipo propuesto. En el caso de desarrollos que solo necesiten bombeos auxiliares. Se aplicará el mismo consumo de energía máximo. Y en el caso de los procesos térmicos. Esta energía térmica no será tenida en cuenta. Debiendo se aportar dicha energía mediante fuentes renovables. Es decir, no valen energías fósiles. Ni se pueden considerar energías residuales de otros procesos para esto. Como requisito funcional 2. Que el agua fuera adecuada para abasto a la población. Pues decir que se deben alcanzar. La calidad del agua debe ser inferior a los 500 microsiemens por centímetro. Y que se debe procurar la reducción o eliminación de los productos químicos a usar en el proceso. Ya sea en su operativa normal. Como en las tareas de limpieza. Y reducción también del impacto del vertido de salmuera. Con el concepto cero descarga. O sea, reducir descarga. Maximizar la transformación. En cuanto al requisito funcional 3. Que sea sostenible en cuanto a los criterios y costes de explotación. Pues que los costes deseables de explotación, variables y fijos, estén por debajo de los 50 euros por metro cúbico producido. Sin considerarse costes de amortización, ni costes de uso de suelo, ni bombeos posteriores. Para ello, se ha propuesto considerar un coste de energía, que ya se ha quedado desfasado, de 6 euros por kilovatio hora. Y una tarifa de término de potencia o precio de acceso a redes, la que esté vigente en 2021. Para poder hacer una comparación equitativa entre todas las propuestas. Además, se debe mantener y cumplir la garantía preparacional durante 5 años como mínimo del piloto. Así que, concluyendo con los requisitos funcionales, se debe alcanzar un prototipo en desalinización de agua de mar que cumpla las especificaciones previstas en cada una de las tres fases. Las tecnologías esperadas se deben basar además en soluciones no comerciales. Basadas en membranas, procesos térmicos o de intercambio iónico. Y no se trata de integrar tecnologías que ya existan buscando configuraciones de plantas que sean óptimas. sino desarrollar un sistema que total o parcialmente incorpore diseños disruptivos y tecnologías novedosas en fase de desarrollo para cubrir esta necesidad. No se tendrán en consideración los sistemas alimentados con energías renovables cuyo fin sea exclusivamente sustituir la energía eléctrica de origen fósil. Es decir, el reto es sobre la desalación, no sobre la energía, la obtención de la energía. Con el objetivo de extrapolar los resultados a escala industrial de los 10.000 metros cúbicos día, la escala demostrativa se plantea lo más próxima posible a 1.000 metros cúbicos día, con cierta flexibilidad. Por debajo como mínimo se ha establecido un umbral de 500 metros cúbicos día, porque se considera que por debajo de eso estaríamos en condiciones de laboratorio y creemos condiciones de funcionamiento real, y además que sería un tamaño que cabe en un contenedor de 40 pies, y por encima estamos limitados a los 2.999 metros cúbicos día, que por encima de lo cual tendríamos que hacer una evaluación de impacto ambiental que no nos permitiría cumplir los plazos del proyecto. Además, el objetivo de esta planta no es la producción de agua, sino la demostración en sí, la experimentación, la innovación. Por lo tanto, no queremos que tenga un gran protagonismo en el volumen total de la planta, la capacidad que se instale. Para la ubicación, como requisito funcional la ubicación, también ofrecemos las cuatro desaladoras del Consejo, la desaladora de Arucas Moya, la desaladora de Roque Prieto, de Boca Barranco, en Galdar y de la Aldea. Pero estamos abiertos a otras ubicaciones, como puede ser en el ITC o según requiera el proyecto por los condicionantes que tenga externos. En cuanto a los requisitos de ejecución y entregables, el contrato se estructura en tres fases sucesivas y eliminatorias. La fase primera, de diseño de solución. La fase dos, de preingeniería y pruebas de conceptos. Y la fase tres, de desarrollo del prototipo, traslado, instalación y verificación preoperacional. Cada fase tiene unos criterios de verificación que se aplicarán en el momento de evaluar que de cada adjudicatario es su cambio de fase. Y además, la fase tres tendrá una evaluación parcial a los cinco meses de iniciarse. Cada fase será evaluada conforme a dos bloques estructurales de verificación. Y cada bloque recoge en el anexo primero del pliego las tareas entregables previstos por fase. Entonces, vemos el sistema físico, que viene a ser la desaladora en sí, relativa a la definición del concepto de desalinizado, fabricación, instalación y emplazamiento elegido, legalización, puesta en marcha y verificación preoperacional. Y la ejecución del proyecto, relativa a la parte de gobernanza del proyecto, recursos humanos y físicos, plan de trabajo, análisis de riesgos, estudios colaterales, todo ello en paralelo a la ejecución del bloque físico. El prototipo precomercial totalmente instalado en un entorno real en la isla de Gran Canaria tras la fase tres, altamente innovador en desalinización de agua de mar, incluirá como mínimo los siguientes componentes. Equipos de captación y pretratamiento adaptado a la solución proyectada, aunque no descartamos que se pueda, durante la fase de diseño, se pueda buscar una solución para tomar el agua, conectarse a las tomas existentes. Concepto de planta desalinizadora con todos los elementos y equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos de control y de seguridad que la compongan. Componentes de generación o acumulación de energía, si fuesen necesarios. Sistema escala de control, adquisición de datos y maniobras. Sistema de evacuación de salmuera o de valorización, si fueran necesarios. Posttratamiento de agua desalinizada con vistas a cumplimiento de la normativa vigente. Adecuación de la zona de ubicación en el entorno real para su puesta en marcha. Simulaciones de operación, manuales, mantenimiento, estudio de riesgos, plan de pruebas y ensayos. Para todo ello, se realizará un trabajo conjunto con el Consejo, en el que se puedan identificar las necesidades, características de la solución propuesta y todos los requisitos físicos del sistema de instalar para considerar la mejor ubicación de cara a la fase preoperacional y recopilación de todos los datos necesarios para demostrar la viabilidad técnica y económica de la solución y el proyecto propuesto de ejecución. Como requisitos de ejecución, continuamos con las tareas mínimas previstas para la fase primera, diseño de la solución. Lo que se busca es asegurar el mayor grado de adecuación de las soluciones propuestas, las técnicas científico-tecnológicas y el plan de investigación al problema planteado. Se realizará un trabajo de campo en el que se ratificará el funcionamiento y necesidades del Consejo y se recopilarán todos los datos necesarios a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de la idea y del proyecto propuesto. Y al término de esta fase, deberá presentarse una versión final adaptada de la documentación de la solución que será sometida a un proceso de evaluación y certificación. Y esto incluye todo el diseño, cálculos, simulaciones... Y pruebas previas que se quieran hacer. Al final de esta fase, se entregarán los siguientes entregables. Requisitos de diseño y operacionales del demostrativo. Justificación del cumplimiento del marco normativo de aplicación. Especificación funcional y control. Diseño preliminar del sistema al detalle. Proyecto a legalizar. Cumplimiento de los requisitos funcionales conforme al diseño realizado. Resultados de simulación. Y en cuanto a la ejecución del proyecto, memoria de ejecución. Gestión de proyecto. Relación de personal. Perfiles de horas. Desglose por servicio. Suministros. Cambios de gestión del proyecto. Análisis de los riesgos. En la fase 2 de preingeniería y pruebas de concepto, las tareas mínimas previstas consisten ya en la fabricación parcialmente o completamente del prototipo en aquellas instalaciones que el adjudicatario considere. Puede ser en las instalaciones del consejo o instalaciones propias. Y realizar las pruebas conceptuales y piloto del prototipo parcialmente construido y que mejor satisfagan los requisitos técnicos de la fase 1. Como entregables previstos, tenemos al sistema físico el diseño de detalle, planos de infografía, diseño 3D, vídeos, validación de modelos y cálculos de simulación, justificación del cumplimiento de requisitos funcionales tras las pruebas preliminares y el proyecto sometido a la legalización administrativa previo a su construcción. Y como entregable de la parte de ejecución, una memoria de ejecución de gestión del proyecto con los mismos contenidos ampliados de la etapa anterior. En cuanto a la fase 3, de desarrollo del prototipo, traslado e instalación de verificación preparacional, en un máximo de 30 días desde la emisión de la certificación de la fase 2, el adjudicatario trasladará el prototipo total o parcialmente construido a las instalaciones de explotación. Allí se realizará la instalación y la puesta en marcha y se efectuará la verificación preoperacional del prototipo en el entorno real propuesto. El prototipo permanecerá como demostrador tecnológico en las instalaciones designadas durante al menos cinco años. Durante la fase 3, de desarrollo del prototipo, instalación y verificación preoperacional, los entregables previstos son el informe de resultados preparativos de la puesta en marcha y pruebas de sistemas individuales, el informe de resultados de puesta en marcha y pruebas de sistemas en su conjunto, manual de usuario, manual de formación y ejecución de la misma. Y como entregables, la justificación del cumplimiento de los requisitos funcionales durante la verificación preoperacional, la memoria de ejecución y gestión del proyecto y un estudio de la viabilidad y plan de gestión de los DPI final, propuesta de cara a la comercialización. El plazo total, respecto al calendario de ejecución, el plazo total de máximo en tres fases es de 19 meses desde la formalización del contrato, máximo el 30 de marzo de 2023, como ya dijo Miguel. En la fase primera son tres meses que finalizan con unos días para la justificación y después otros días para la evaluación, para ver quiénes pasan de fase. La fase dos también tiene una de preingeniería y pruebas de concepto, máximo seis meses desde la certificación satisfactoria y exitosa de la fase uno. En cuanto a esto de certificación satisfactoria es que se hayan cumplido los requisitos de ejecución establecidos y entonces se tiene derecho al pago. Y que sea exitosa, es decir, es que cumplen con la puntuación mínima y que entra dentro de, en este caso, entraría dentro de las dos con más puntuación. Si no, se considerarían no exitosas. Para la fase tres pasan un máximo de dos empresas. El desarrollo del prototipo, traslado, instalación y verificación preparacional, un máximo de diez meses desde la certificación satisfactoria y exitosa de la fase dos. Los adjudicatarios que superen la fase dos de manera satisfactoria y exitosa tendrán que terminar la instalación completa del prototipo en la isla de Gran Canaria, en el lugar físico que se haya acordado para su implantación y explotación demostrativa. Durante la fase tres, a los adjudicatarios, aparte de las tareas comentadas de fase anteriormente, se ometerán los prototipos a una serie de pruebas de verificación preoperacional. En el caso de que la fase tres no finalizara con éxito, el adjudicatario es responsable de desmontar y retirar y de transportar el prototipo a otras instalaciones designadas por el Consejo, con el objeto de plantear su desmantelamiento o seguir su perfeccionamiento posterior en fases posteriores. En cuanto a la verificación preoperacional, se efectuarán pruebas sobre los elementos individuales del prototipo y de cara a los preparativos de puesta en marcha, operativa de cada elemento subproceso de la instalación, de forma individual, preparativos y puesta en marcha, para poder garantizar que tengan los rendimientos y las condiciones de seguridad que se requieren. Pruebas sobre el prototipo ya integrado, la puesta en marcha, el arranque y parada del prototipo, acorde a la operativa normal deseable, teniendo en cuenta también arranques y paradas normales de la instalación, ejecutar el plan de pruebas definido, así como reportar los resultados, y un mínimo de dos meses en operación de forma ininterrumpida en su punto nominal en condiciones reales, para ver que se alcanzan los requisitos funcionales. Seguimos con las pruebas sobre el prototipo integrado. Someter al proceso a la operación en su punto de mínima eficiencia, para conocer cuál es la pérdida de eficiencia en ese estado de funcionamiento. Someter al prototipo de una parada imprevista, para ver cómo responde y cómo se sitúa esa condición de espera hasta un próximo arranque. Someter al prototipo a fallos operacionales de forma controlada, para comprobar el sistema de control y ver también cómo responde hasta un próximo arranque. Y forzar varias limpiezas físicas, químicas, las que sean necesarias, las que se hayan diseñado del prototipo, para ver que no recae el rendimiento de forma significativa tras realizar estas tareas. Y bueno, pues quedamos también a su disposición para cualquier duda y muchas gracias por su atención. Muchas gracias Enrique por tu intervención y bueno, gracias a todos los demás, a Miguel Hidalgo, a Miguel Ortiz. Gracias. 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 Gracias a todos de nuevo por su interés. Les esperamos en los resultados de sus ofertas. Buenas tardes.